Hola, yo soy Emilia Pablo. En el programa de hoy conocerá a una jovencita que ha cambiado las leyes de Nevada para que usted pueda sacar una licencia profesional con tan solo su ITIN. Y por otro lado, conocerá a otra mujer llena de humildad y suele ser la mano derecha de un multimillonario de Estados Unidos. También les informaré sobre el censo y les presentaré a más personas que comparten sus historias de éxito. Vamos a ver cómo ellos han logrado sus sueños y cómo usted puede hacerlo también. Veamos. Se preguntará, ¿qué pasa con la juventud de Nevada? Pues hoy quiero presentarle a una joven de tan solo 24 años de edad. Ella está no solo escribiendo leyes, pero pasando las leyes que ahora benefician bastante a la comunidad latina. Le doy la bienvenida a Selena. Hola. Muchas gracias. Es un honor para estar aquí hoy para hablar un poco con ustedes. Bueno, mi nombre es Selena Torres y yo soy de aquí de Las Vegas, Nevada. Pero mi papá es de El Salvador y mi mamá es de Hawaii. Yo crecía aquí y siempre sabía que es tan importante que nosotros estudiamos. Yo fui a la escuela aquí en Nevada. Me gradué de la Universidad de CSN y también de la Universidad de Reno. Porque yo sé que es importante que nosotros estudiamos si nosotros queremos hacer los cambios en nuestra comunidad. ¿Cómo te inspiraste, asambleísta Selena Torres? ¿Cómo te inspiraste a seguir tus estudios y no irte, guiarte por otro camino que suele suceder con mucho de nuestra juventud? Bueno, en realidad yo pienso que nunca pensé que no me voy a estudiar. Nunca pensé eso porque mis padres siempre estaban allá diciendo que si nosotros queremos ver una comunidad mejor, nosotros tenemos que echar las ganas y lucha para las cosas que queremos tener en nuestra vida. Qué lindo, mira. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Qué es tu consejo para los jóvenes para que no se desvíen y que sigan esa meta como tú lo has hecho a tan solo 24 años de edad, ya escribiendo leyes? Yo pienso que la escuela es difícil. Es difícil para aprender otras cosas y cosas nuevas. Pero es tan importante si nosotros queremos tener las cosas bonitas en nuestra vida. ¿Y cómo sucede esta ley? Platícanos, cuando usted busque la ley AB275, por internet sale, el primer nombre que aparece va a ser el de la asambleísta Selena Torres. ¿Cómo sucedió eso? Platícanos sobre la ley. Bueno, yo hablé con mucha gente de nuestra comunidad, especialmente la comunidad inmigrante y los abogados que trabajan con esta comunidad. Y eso es un ley que va a hacer muchos cambios para la licenciatura de los inmigrantes aquí en nuestro estado. Porque en realidad era muy difícil, porque para ser maestra puede tener DACA, pero no puede tener otro tipo de visa para trabajar. O puede tener el permiso para trabajar por cosmetología, pero no puede tener este tipo de visa. Entonces nosotros quitamos este requisito para hacerlo más fácil para la comunidad inmigrante. Entonces la ley AB275 básicamente te permite ser maestra, te permite ser estilista, te permite sacar otras licencias con tan solo un ITIN, ¿correcto? Sí, correcto. Para cualquier ocupación que nosotros tenemos en este estado. Por último, ¿qué otras leyes deberías, quisieras compartir? ¿Qué han pasado? ¿Qué hora es ley? Nosotros pasamos muchas leyes sobre la injusticia criminal y eso es tan importante para nuestra comunidad, porque nosotros podemos ver que usualmente los latinos y la comunidad morena tienen más gente que están en la cárcel que la gente que no son de color. Entonces es tan importante que nosotros podemos pasar este tipo de leyes para cambiarlas. Muy bien, así que si conoce a alguien de 24 años de edad, por favor platíquenle sobre la historia de la asambleísta Selena Torres, que está haciendo cosas muy importantes en nuestra comunidad. Muchas gracias. ¿Usted sabe lo que significa trabajar para uno de los pocos multimillonarios de Estados Unidos? Además de eso, ser la mano derecha de esta persona, pues una mujer latina lo está logrando. Conmigo aquí, Jocelyn, Sida. Mucho gusto, Emilia. Mucho gusto en verte de nuevo. Gracias, Joss. Platícanos cómo ha sido tu niñez, qué haces, qué te has llevado, cómo te ha formado tu niñez en la persona, en la gran mujer que eres hoy. Desde que era joven, mi primer lenguaje fue español. Aprendí a hablar en inglés, pues escuchando música de rock en inglés de los ochentas, pero siempre fui una persona muy competitiva desde chiquita. Me gustaba, mi mamá me decía que yo era la computadora de la casa, porque todo se me quedaba, nada se me olvidaba. Y con eso supe que yo quería salir adelante. En la preparatoria yo fui capitana del debate, del equipo de debate, fui competidora de cosas académicas, porque yo siempre quería ser el número uno, pero no sabía dónde poner toda esa energía. Y a mí me gustó mucho luchar por la reforma migratoria desde que era muy joven, desde los 15 años, porque mi familia es de estatus mixta. Tengo a una persona de mi familia que es indocumentada. Y vi cómo sufrió mucho. Con la posibilidad de hablar y de poder expresarme en dos lenguajes, yo quise usar ese poder. Pero mi padre me dijo una cosa, me dijo, estás protestando, estás ahí luchando, pero allá dentro de esos edificios están gente con corbatas, que hacen todas las decisiones. O sea, agárrate la educación y ve y enfrentas a esa gente. Y desde allí yo me involucré en la política. Y a los 23 años yo me postulé para la barra escolar y a mero ganaba. Pero eso me ayudó a iluminar mi camino en la carrera política, donde yo quería amplificar la voz de mi comunidad. Porque yo sabía que ese era mi regalo de Dios, de que yo puedo hablar dos lenguajes y puedo comunicarme muy bien con la comunidad. Porque a mí me importa la lucha de la justicia. Entonces, durante toda mi carrera en la política, desde carreras con congresionales, con candidatos que se postulan, que tienen muy poquitos recursos, alcanzar el sueño americano. Hoy que estoy aquí en la campaña de Tom Steyer, yo he tenido la posibilidad de patrocinar el apoyo de la comunidad y amplificar las voces de la gente que es como mi familia. Para las personas que no conocen a Tom Steyer, ¿cómo tú les explicas quién es él y por qué apoyarlo a él? La gente que no conoce a Tom Steyer, a lo mejor hay muy poquita porque están todos los comerciales. Pero la persona es que no lo conoce muy bien como yo lo he llegado a conocer. Él es una persona de que no tiene que ser una persona que tiene poder electoral porque no es un senador o un congresista, pero es una persona que usó su privilegio para poder apoyar a comunidades de bajos recursos durante los últimos 10 años, más de una década, para luchar contra el cambio del clima, para luchar para restaurar derechos de votar a las comunidades que a veces son las que más sufren, porque la gente de que está en el Senado y en el gobierno pone el dinero arriba de la estabilidad de la comunidad. Y para mí eso es muy importante porque como yo soy una persona que he trabajado con muchos políticos, a veces dices no conozcas a tus héroes porque a veces te decepcionan. Para terminar brevemente, dinos sobre las personas que tú has contratado, que te traes a tu equipo y los logros, los sueños que tienen ustedes brevemente. Claro que sí, cuando empezamos aquí en agosto estábamos a 2%, pero yo con mi privilegio de esta posición de directora estatal pude contratar a más de 80% de mi liderazgo y de mi equipo de organizadores, es más de 80% latino y más de 90% mujer. Y para mí eso es muy importante porque eso refleja la comunidad y la nueva mayoría de este país. Un último consejo para las mujeres estando en tu posición y cómo es trabajar con Tom Steyer. Es un privilegio y un honor porque es un sueño americano, no nomás de ser mujer, pero ser mujer latina, porque siempre nosotros somos las que tenemos que luchar tres veces más duro que la persona regular que gana esos trabajos. Y para mí eso es lo más importante, usar mi privilegio para eso. Ah, mira, hay una sorpresita aquí. A ver, a ver, ¿quién va llegando? El equipo de... ¿Joss Cida? Gracias por ser la jefa que eres. Muchas gracias. Gracias por ser la jefa que eres. No podía ser sin ustedes. A mí, esta es parte de mi tribu y las quiero mucho y es un honor trabajar con ustedes y luchar por nuestro país juntos. Vengo de Honduras. Ya tenía 19 años y no tuve el tiempo de entrar a high school por mi edad. De repente miré un flyer donde decía, termines tu high school y en letras grandes español, dije yo, ¿será posible? Yo estoy muy orgullosa porque sí luchó por sacar su diploma. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hijo. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org Hola, me llamo Silma Méndez. Tengo 25 años y soy madre de dos. Hace tres años, con mi primer embarazo, se me complicó bien mucho. Hasta donde tuve que ir al doctor cada semana pagando 300 a 400 dólares, cual era algo muy difícil sin haber una ley que me podía ayudar. Era muy difícil tener que escoger entre cuidar mi salud y mi bebé o ir a trabajar. Pero todos sabemos, si no voy a trabajar, no puedo pagar mi renta, cual es algo muy difícil siendo mamá por primera vez. Como en la historia de Suri, hay muchos aquí en el estado de Nevada. Muchas personas hasta han perdido la vida por tener que escoger entre cuidarse a sí mismos o poder ir al doctor. Por eso, a partir del primero de enero, hay una ley que acaba de pasar que va a ayudar a muchas familias trabajadoras aquí en nuestro estado. Si usted trabaja en un negocio que tiene más de 50 trabajadores, usted califica para tener días de enfermedades pagados. Esto significa que cada persona que trabaja en un negocio que tiene más de 50 empleados puede tener 5 días de días de enfermedades pagados cada año para poder cuidarse a sí mismo y a sus familias. Soy Natalia Hernández y junto con Make the Road Nevada y Time to Care, estamos trabajando para pasar este tipo de leyes que ayuda a toda la gente que trabaja aquí en nuestro estado de Nevada. Gracias por continuar con su programa desde Nevada. Si usted está a punto de comprar una casa, a continuación le diremos cómo evitar comprar una casa que puede verse bella, pero costarle miles de dólares en reparaciones. Vea ahí. Cuando se trata de comprar una casa, siempre es posible encontrarse con detalles y elementos que no sean de su gusto, pero preste atención porque también hay señales que indican que la casa podría ser un verdadero dolor de cabeza que puede costarle miles de dólares en reparaciones. Cuando uno compra una casa y está recién pintada, está recién pintada la casa, puede ser muy linda, muy bonita, pero al mismo tiempo puede ser que están tapando un problema, un problema de agua, un liqueo bastante grave. Siempre que vaya a haber una propiedad, trate de hacerlo a plena luz del día. Abra las puertas, revise bien los pisos, paredes internas y externas, el patio, jardín, e incluso el garaje. Las casas con grietas más grandes de una moneda de 25 centavos hay que echarle ojos, la casa puede tener problemas estructurales o arquitectónicas. Abra las llaves de agua, revise las tuberías, estufa, horno y otros electrodomésticos. Recuerde que cada dólar cuenta. Si hay muchos árboles, muchas palmas, es muy importante ver el mantenimiento. Ese es un costo bastante alto. Nunca está de más tener una segunda opinión. Hable con expertos en construcción. Tome muy en serio la inspección de la propiedad y no se apresure. Cuando uno compra una propiedad, tiene que fijarse en el vecindario y los vecinos. Considere comprar su próxima casa a través de aplicaciones como la de Open Door, en donde encuentra docenas de propiedades que puede ver a la hora que quiera, una vez que descargue la aplicación en su teléfono. Lo mejor de todo esto es que cada casa de Open Door viene con una garantía de compra de 90 días. Es decir, que tiene un mes y medio para evaluar su compra y si no está satisfecho, puede regresarla. Ya lo sabe, compre con calma, revise sus opciones y cuente siempre con expertos. Quiero compartirles algo muy positivo que se lleva a cabo entre Mujeres de Las Vegas para motivarse y hacer cambios positivos en sus vidas. Algo como una metamorfosis. La metamorfosis de la mujer inició gracias a la iniciativa de nosotros los voluntarios. Nosotros somos diferentes voluntarios que estamos en diferentes organizaciones y estábamos viendo la necesidad de que nuestra comunidad abordara temas tan importantes como el cuidado de salud mental, supiera cómo están nuestras comunidades en cuanto a la educación, a la salud y los promotores de varias asociaciones o organizaciones nos mandaban a entrenamientos a California. Ese taller se está tratando del machismo, que en nuestra comunidad es muy importante porque todavía sigue marcando. Necesitamos nosotros como mujeres hacer un cambio, pasar ese granito con nuestros hechos y respetándonos. Todas las mujeres que estamos aquí en esta comunidad podemos encontrar ayuda. Sabemos que hay muchas personas que necesitan, que necesitan apoyo. Este grupo de jovencitas que están muy empoderadas, que están muy al servicio de la comunidad, nos han demostrado que si ellas pueden hacerlo, nosotras también podemos. En esta conferencia de metamorfosis tuve la oportunidad de aprender mucho con mis tías, con mis primas y otros líderes de la comunidad, mujeres, que tomaron el tiempo para venir a esta conferencia a participar en diferentes talleres donde tuvieron crecimiento personal y ayudaron a empoderar a nuestra comunidad, a tomar espacio y poder mejorar nuestra comunidad. Venimos a aprender, crecer y divertirnos. ¿Qué les dijo el apoyo policía al otro apoyo policía? Necesitamos apoyo. Hola, me llamo Silma Méndez, tengo 25 años y soy madre de dos. Hace tres años, con mi primer embarazo, se me complicó bien mucho, hasta donde tuve que ir al doctor cada semana pagando 300 a 400 dólares, cual era algo muy difícil sin haber una ley que me podía ayudar. Era muy difícil tener que escoger entre cuidar mi salud y mi bebé o ir a trabajar, pero todos sabemos si no voy a trabajar no puedo pagar mi renta, cual es algo muy difícil siendo mamá por primera vez. Como en la historia de Suri, hay muchos aquí en el estado de Nevada, muchas personas hasta han perdido la vida por tener que escoger entre cuidarse a sí mismos o poder ir al doctor. Por eso, a partir del primero de enero, hay una ley que acaba de pasar que va a ayudar a muchas familias trabajadoras aquí en nuestro estado. Si usted trabaja en un negocio que tiene más de 50 trabajadores, usted califica para tener días de enfermedades pagados. Esto significa que cada persona que trabaja en un negocio que tiene más de 50 empleados puede tener cinco días de días de enfermedades pagados cada año para poder cuidarse a sí mismo y a sus familias. Soy Natalia Hernández y junto con Natero Nevada y Time2Care estamos trabajando para pasar este tipo de leyes que ayuda a toda la gente que trabaja aquí en nuestro estado de Nevada. Dado al más reciente incendio que fue el más devastador en la ciudad de Las Vegas queremos exhortar a la comunidad a que de verdad se fijen en su lugar de vivienda ya sea un departamento una casa un condominio que se fijen en todas las recámaras en todas las habitaciones inclusive la cocina es muy importante tener alarmas contra los incendios porque ¿qué pasa cuando empieza un incendio? pudiéramos estar dormidos y si no sabemos a tiempo para salir de ese entorno puede ser demasiado tarde para nosotros y nuestros seres queridos. Soy Olivia Díaz subconcejal por el Distrito 3 en la maravillosa Ciudad de Las Vegas y como siempre estamos aquí para informarles y ayudarles. Hoy tengo la dicha de encontrarme en la oficina de un congresista federal Stephen Horsford Él representa el Distrito 4 en Nevada Bienvenido congresista Horsford a Desde Nevada Platíqueme un poco sobre cómo usted creció qué es la historia que usted nos podría contar cómo ha sido su historia Bueno, soy un hijo de un inmigrante Mi madre vino a los Estados Unidos de Trinidad y Tobago cuando era 12 años con mi abuela Mi abuela vino aquí como muchos inmigrantes buscando una vida mejor mi abuela Mi grandmother did hair and cleaned homes for a family, and my mom went to school. But unfortunately, while my mom was attending school, she got pregnant with me, and nine weeks after I was born, my grandmother got very ill. She had a stroke and was paralyzed. And so, because my mom was on my grandmother's visa, she ended up becoming undocumented because she overstayed her visa and couldn't go back home. So, coming up with my mom really was just the two of us, and she cared for me while taking care of my grandmother, who lived in a nursing home for 27 years until she passed away in April of 2000. I know that you've worked really hard to get to where you're at. Nosotros sabemos que usted ha trabajado muy duro. Platíquenos del momento en que usted tuvo que trabajar, por ejemplo, en Pizza Hut, ¿verdad? Para sobrevivir. So, in high school, I worked two jobs making pizzas at Pizza Hut during the day or after school, and then at night, I cleaned a veterinarian clinic, cleaning kennels. Dos trabajos, ¿verdad? I had to take care. I became the oldest. I'm the oldest of four, so I have three younger siblings. My mom really had a struggle at a period of time, and so I had to kind of step in and help raise my younger siblings at one point. And so, I worked very hard in school to try to provide for my family, you know, like so many other families have to do today, which is part of why I decided ultimately to get involved in politics because I wanted to change what I was seeing in our communities when it comes to opportunity and the fact that some of our schools are not well-funded and people don't have access to quality health care. Those are the things that I experienced growing up here, and I want to make sure that every other family has what they need to be successful. What is it, what is the importance of, about now the census? Well, I'm now serving in Congress, and the only reason that I have an opportunity to serve is because people in this community participated in the census to be counted. So, every 10 years, according to the Constitution, we have a census, and we've had one every 10 years since 1790. And every 10 years since 1790, there have been communities that have not been counted, including those in the Latino community. So, the census is in April. People are going to start hearing more and more information about this between now and April. This is the first year that people can complete the census online and on their phone, which is going to make it a lot easier for some people, but it could be a challenge for others that don't have access. So, part of my job is to work with organizations to get the message out that being counted is important. It doesn't matter your status, if you're documented or not. It doesn't matter. You do not have to fill out any information about your citizenship. That is no longer required. The Trump administration was trying to impose that, but we were able to fight them in court, and that is not going to be included. Muchas gracias. Yo creo que es bastante buenísima información y vamos a seguir platicando con su oficina y con usted. Gracias por su tiempo. Hoy nos visita aquí en los estudios una persona de nuestra comunidad que es un líder y sirve a la comunidad con mucha honradez y dignidad. Bienvenidos a nuestros estudios, Senador Moe Dennis. Gracias. Es un honor estar aquí. Muy, muy, muy agradecida de que usted esté aquí visitándonos en el estudio y platíquenos sobre cómo usted creció, dónde nació, cuéntenos. Bueno, mis padres vinieron de Cuba y yo fui el primero de mi familia nacido aquí en los Estados Unidos. Nací en Brooklyn, New York. Y vivimos ahí unos pocos años y después fuimos a Miami y de Miami vinimos para Las Vegas. Así que estuvimos mudando mucho cuando era pequeño, pero ya cuando cumplí creo que seis años de edad, vinimos aquí a Las Vegas. Y pasé la mayoría de esa edad aquí en Las Vegas. Solo salimos fuera del estado por dos años, pero regresamos y desde ese entonces he estado casi todo el tiempo aquí. Y platique un poco sobre su liderazgo. ¿Cómo usted decidió ser un servidor público? Bueno, aprendí cuando yo estaba, cuando era niño, la importancia de servir a otros, sea con las cosas que estaba haciendo en la escuela o con los Boy Scouts. Y después cuando fui adulto, decidí que quería compartir a la comunidad porque me había dado tanto a mí. Y me involucré con la asociación de padres de familia que trabajan para mejorar la educación. Y después estuve en la mesa directiva de las bibliotecas. Tuve la oportunidad de servir también con la ciudad de Las Vegas, ayudando a muchos de los grupos que ayudan en la comunidad. Estuve varios años haciendo eso y después me postulé para la asamblea en la legislatura. Estuve seis años ahí. Después vienen para el Senado. Y hace casi once años que estoy en el Senado sirviendo. Y tuve la oportunidad en todas las organizaciones que estuve. Fui el presidente o el líder del comité. Tuve la oportunidad en el Senado de ser líder de la mayoría, el primer hispano en la historia de Nevada, para servir en esa posición. Y en el momento estoy sirviendo como presidente pro tempore del Senado. Y para mí no es necesario tener un título, sino de servir. Y cuando uno está sirviendo y haciendo lo mejor, está enseñando liderazgo. Bueno, definitivamente usted es un ejemplo a seguir, un orgullo hispano, un líder en la comunidad, el senador Moe Dennis. Para saber más sobre lo que él está haciendo y seguirlo en sus redes sociales, todo, visiten moedenes.com. ¿Verdad, Senado? Es así, gracias. Pues es muy lindo saber sobre su historia. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. 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 ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Si usted quiere hacer una diferencia con su voto aquí en el estado de Nevada, en 14 días tendrá la oportunidad de votar por el candidato presidencial. En su pantalla está viendo a los 12 candidatos por el partido demócrata en azul y en rojo los tres candidatos por el partido republicano. Por cierto, los republicanos nevadenses estarán reuniéndose el 22 de febrero para dar su apoyo a Donald Trump. Y los demócratas en Nevada realizarán asambleas, mejor conocidas como Caucus. Es toda la información por ahora. Espero sea útil. Mi equipo y yo seguiremos trabajando duro para traerles información que usted pueda apreciar y aprender de todo un poco. Y quiero saber su historia también. ¿Cómo ha logrado sus metas? Comuníquese conmigo a través de las redes sociales. O bien al número que ve en pantalla. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina